Música Bueno, ¿cómo están? ¿De qué escuelas son? De Centenario De Centenario ¿Y qué les ha parecido la feria? Hasta ahora muy buena Está todo muy bueno ¿En qué año de secundario están? Todos en quinto año ¿Y cómo están para el año que viene? ¿Qué piensas estudiar? La mayoría sabe, pero estamos todos nerviosos igual ¿Han visto algo que les ha llamado la atención? Sí, bastantes Por ejemplo, medicina Yo me tiré mucho para la medicina Así que busqué varios folletos de medicina Así que ahí estoy mirando Hay buena oferta, ¿no? Sí ¿De dónde son ustedes? De Vista Alegre son ¿Cómo se llaman? Yo me llamo Esteban ¿En qué año estás? Estamos en quinto año Este es nuestro último año Por eso nos trajeron Si no, nos traían ¿Y qué les ha parecido la feria? ¿Alguna propuesta interesante? Sí, un montón Un montón Todo te parece interesante ¿Y vos qué estás orientada hacia dónde? Recursos humanos Por ahí ¿Y han encontrado algo acá que les haya llamado la atención? ¿Alguna carrera que les haya gustado en particular? En particular, sí Yo tenía muchas ganas de hacer educación física Pero después está el veterinario y toda esa cosa Está muy bueno también Ajá, está bueno Bueno, o sea que les ha servido un poco Visitar la feria Conocer la oferta académica de la región Sí, sí Personalmente te abre mucho Y te muestra las oportunidades que tenés Está bueno En realidad para el que no tiene una carrera decidida Tenés cantidad para hacer Y más que se han añadido un montón Hay mucha oferta, ¿verdad? Nueva Está muy bueno Muy completo en realidad ¡Gracias!